Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar un juego que se llama Zombies Shack. Creo que se ha matado a zombies, no sé realmente, pero empecemos. Lo acabo de descargar y la verdad no sé de qué se trata, empecemos. Está súper fácil, la verdad. Espero no aplastar a las personas porque creo que esto es del sonido, sí. Ya está empezando a llegar más. Y cambié este juego, amigo. Está súper pro. Está muy sencillo, pero ahora creo que va más rápido, más rápido. También no tengo que matar a los señores. Hay personas aquí. Está súper, papá. Descárguenlo, está chido y está súper fácil. Tapscora, zombie, rock, merch. Bueno, ahora vienen perros. No sé si les tengo que aprestar o no. Ahora son perros, amigos. Son perros y zombies. Gané, está súper, papá. Ok. Bueno, estaré descargando más juegos y vigilóles. ¿Qué? Pero la neta está súper, papá. Y te da como metido asco porque de flasca se sale y dejele. Salen los ojos y todo. Está pro. Bueno, lo subiremos al rato, ya que le pongo música y todo. Bueno, que ese ya tiene música. Pero listaremos, ¿ok? Ya salen más zombies. Estás súper, papá. Me gusta este juego. Ahora son personas que no las tengo que matar. Trataremos de no matarlas porque yo es más loco. ¡Súper! ¡Súper! Otro. ¡Súper! 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 Bueno, suscríbanse a este canal. Fue todo por el día de hoy. Suscríbanse. Estaré subiendo más juegos. Suscríbanse y suscríbanse al canal de mi hermano que es Luis Pineda. Dejen en los comentarios qué juegos, retos o bromas quieren que hagamos. Y los espero en el siguiente video. ¡Bye!